qué le pasó a esta persona vamos con algunas opciones hizo un envío de una wallet a otra pero eligió la red equivocada y perdió todo su saldo pagó comisiones de más se perdió una oportunidad por tener cripto monedas y no saber cómo cambiarlas o todas esas opciones son correctas les dejo unos segundos para pensar la respuesta mientras se suscriben al canal y la próxima no tienen que estar gastando criptos en el diván de la incertidumbre blockchain mi nombre es jorman y esto es cripto preguntas ok cuál era la respuesta correcta ya te vamos a decir cuál red te conviene usar pero para poder responder esto primero hay que hacerse la siguiente pregunta tan básica como extremadamente difícil de comprender cómo funcionan las cripto monedas toda operación relacionada con cripto monedas corre bajo una blockchain oye oye despacio cerebrito ya vamos a ir a eso no sean impacientes como les decía toda operación ya sea compra venta envío recepción o intercambio que se realice con una cripto queda registrada en una especie de blog de notas un libro contable digital por así decirlo y eso es ni más ni menos que lo que conocemos como blogs recordemos que los smart contracts o contratos inteligentes también funcionan gracias a la blog pero en el vídeo de hoy hablamos de redes de cripto monedas así que si quieres que hagamos un especial de smart contracts déjamelo en los comentarios ok vamos bien ahora cómo funciona la blog blog chain es un registro digital y descentralizado de la información de todas las transacciones que se realizan de un activo digital por ejemplo bitcoin que dicho sea de paso datazo la blog chain de bitcoin fue la primera es digital porque es una tecnología nacida y usada en la era de internet es descentralizado porque no hay una única entidad que tenga el control total en ese proceso de registro un ejemplo muy básico podría ser imaginar una blog chain como una gran hoja de cálculo compartida donde todos podemos ver y controlar pero nadie editar y eso es revolucionario en una blog y la confianza se delega en la tecnología descentralizada que se da por un proceso de consenso entre los usuarios y no en la centralización de un banco central por ejemplo ok pero entonces cada cripto tiene su blog change o es todo lo mismo repasemos la blog chain es un registro para que se den una idea el boletín oficial de la república argentina está respaldado en la blog teniendo este concepto bien claro hay proyectos como bitcoin o ethereum que tienen sus propias blog chains y hay proyectos que no tienen su propia red entonces crean sus tokens sobre blogs en ya existentes actualmente hay cientos de redes blogs en cada una con sus propias ventajas tokens productos y servicios nativos como colecciones en este juego es play to earn servicios de fight y desarrollos descentralizados como de exces y otras da tomemos de ejemplo a ethereum ethereum utiliza su propia blog chain y ustedes me dirán pero si yo compré terreno al otro día compré una blog chain no seguramente compraste este h que es la moneda nativa de la red eterium la red eterium a su vez también permite crear otros tokens con valor económico como por ejemplo y visit y shiva mana y la lista sigue otro ejemplo sería uniswa que si no sabes lo que es acá arriba te dejamos el enlace de la mini guía de fight para principiantes y recordar que toda esta información también la puedes encontrar en nuestro launchpad y en la descripción te dejamos el link en que estábamos así uniswap uniswap es un proyecto que funciona en la blog chain de eterium por lo tanto las comisiones al realizar movimientos se pagan con eth lo mismo pasa si tuviéramos dai en nuestra wallet de ripio y quisiéramos enviarlas a otra wallet la comisión del envío se pagaría con eth ripio este cálculo lo hace automático dependiendo de la prioridad del envío que elijamos y lo resta del monto total que estemos enviando si enviamos 100 dai y el gasp está 50 recibiremos 50 dai no hace falta tener eth en nuestra wallet para realizar esa operación ahora más adelante vamos a ver por qué esto es sólo un ejemplo bueno entonces recapitulando hasta acá tenemos por un lado las redes de cripto monedas los proyectos que funcionan en esas redes y las monedas nativas todo esto me hace pensar por qué existen diferentes redes supongamos que tenemos dos parrillas que son exactamente iguales pero una se usa sólo con carbón y la otra con leña no podemos usar carbón en la que lleva leña usar leña en la que lleva carbón ambas parrillas usan suministros diferentes a pesar de que por fuera se ven iguales lo mismo sucede con las redes de cripto monedas ya está el asado tengo como un hambre ahí me argentinizo volvamos a elegir tai como ejemplo y la red de ethereum y la de tron da y en la red de ethereum y da y en la red de tron cumple la misma función ambas son la misma moneda estable anclada al dólar un dai en la red de ethereum vale lo mismo que un dai en la red de tron pero al igual que el ejemplo de las parrillas ambas monedas usan redes diferentes y son incompatibles y esto es muy importante anotatelo si puedes en algún lado no se puede enviar un dai que está en la red de ethereum a una dirección que está en la red de tron si hacemos eso vamos a perder nuestro dinero ya que no se va a enviar tenemos que usar redes que sean compatibles entonces porque hay diferentes tipos de redes nos quieren volver locos yo creo que un poco así pero todo va a tener sentido a medida que avancemos en el vídeo existen diferentes redes por lo mismo que en la vida existen distintos supermercados cada red de cripto monedas ofrece distintas tecnologías velocidades costos y no son operables entre sí cada cual con diferentes características y objetivos no puedes agarrar un producto que está en un supermercado y querer pagarlo en otro por más que ese producto esté en ambos lugares y sea el mismo por ejemplo si nos fijamos en el top 10 actual tenemos bitcoin ethereum vainas cardano y solana cada cual tiene su propia blog chain y moneda nativa btc eth bnb ada y sol cada cripto moneda existe gracias a la cadena de bloques de cada red estas redes no son interoperables si queremos enviar eth debemos usar la red de ethereum y si queremos enviar bnb tendremos que usar la vaina smart chain muchos de los proyectos más importantes cuentan con una red propia ahora bien ustedes dirán qué pasa con los proyectos que no tienen red propia y acá aparecen los famosos toques que son los toques las cripto monedas que no tienen red propia se les denomina toques por ejemplo proyectos como dc entre lan tienen su toque en mana horripio tiene rpc estos proyectos utilizan la blog chain de ethereum para emitir tokens por otro lado tenemos proyectos que no usan sólo una cadena de bloques sino varias por ejemplo como mencionamos antes dai maker emite dai utilizando la red de ethereum pero también la de tron y la de vainas para emitir sus tokens es decir que ese token existen diferentes variables porque pasa esto porque desarrollar una blog chain propia puede consumir mucho tiempo y recursos por lo que los proyectos aprovechan las ventajas de cada red para funcionar dentro de la misma y emitir sus tokens utilizando su infraestructura pero sí señora así como el mundo gira y avanza aunque a veces no parezca también lo hace la tecnología y por eso con el paso del tiempo surgieron nuevas blog chains como la vainas smart chain o solana que se presentan como mejores alternativas ya sea por velocidad o costos de comisiones y también siendo utilizadas para emisión de tokens mediante contratos inteligentes sin embargo como ya vimos con el ejemplo de las parrillas al principio del vídeo y esto lo volvemos a repetir no podemos enviar tokens de la red de ethereum a la de vainas porque las blogs no son interoperables un token que haya sido creado en una red por más que sea el mismo token no puede ser usado en otra siempre que enviemos o queramos recibir u operar con ese token nuestra dirección debe utilizar la misma red que la de origen o destino qué pasa si no usamos la misma dirección puede pasar lo peor y eso nos lleva a la siguiente pregunta podemos perder nuestras cripto monedas básicamente como venimos mencionando a lo largo del vídeo cada token es emitido en una red así sea en una sola o en varias para ordenar esto cada red tiene un estándar de emisión ahí es donde aparecen nombres que ya habrán visto como rc 20 o vp 20 son sólo nombres para poder diferenciarlos no se asusten es lo mismo que cuando le ponen modelo a un celular todos son de la misma marca pero distintos nombres para que nos sirve saber esto por ejemplo rc 20 es el estándar de la red de ethereum cualquier token que se haya emitido usando la blogging de ethereum se lo denomina como un token rc 20 por ejemplo da y tiene sus versiones de rc 20 en ethereum trs 20 en tron o vp 20 en la vaina smart chain esto nos sirve para saber que si determinado token lleva ese nombre sólo va a funcionar si operamos en la red de ethereum no podemos enviar un token rc 20 a la red de vainas cuyos toques son vp 2 o vp 20 en la descripción de este vídeo les dejo los nombres de los estándares de emisión de las redes más importantes si hacemos esto probablemente perdamos nuestras cripto monedas y esto es irrecuperable qué red utiliza ripio ripio utiliza ethereum para eth y tokens rc 20 de esa red e incluso a través de su infraestructura emite el token rpc que sirve para pagar las comisiones de transacciones en los movimientos que realicemos dentro de la plataforma por ejemplo podemos comprar da y pagar parte de esa comisión con rpc si en otro caso quisiéramos recibir cripto monedas en nuestra wallet de ripio estos tokens deberían estar listados y la red que se utilizaría sería la de ethereum siempre hay que verificar que la dirección de envío y la destino sean compatibles como sabemos que son compatibles estando muy atentos y seguros de que seleccionamos todo correctamente si por ejemplo tenemos tokens rc 20 quiere decir que vamos a tener que usar la red de ethereum si los queremos enviar a otra wallet aparte de usar esa red la dirección de destino debe ser la de una wallet que esté en la red ethereum esto nos va a decir la plataforma donde tengamos esa wallet de destino ahora bien hagamos una pausa antes de decirte que el red te conviene usar y como sabemos cuál elegir respiramos profundo exhalamos fue mucha data pero sabes perfectamente lo que viene el momento en el que te pido que te suscribas al canal ahí si no hace falta nada de seleccionar red sin ningún tipo de token y esta data es completamente gratis le das al botón suscribirte activa la campanita y ahora sí ya podemos continuar listo qué tipo de red es mejor cuál deberíamos usar la verdad no es tan fácil de responder qué tipo de parrilla te gusta más con carbón oa leña con las redes pasa lo mismo todo depende del uso que queremos darle por ejemplo la red de terium por ahora es muy cara transferir toques puede costar más de 20 dólares una locura pero muchas veces vamos a necesitar toques que están en esa red y no en otra por ejemplo para jugar algún juego play to earn o comprarnos el nf de nuestro artista favorito si la plataforma o destinatario sólo acepta esto que el rc 20 no nos va a quedar otra que operar en esa red antes de elegir una red tenemos que estar seguros del uso que vamos a darle a los tokens otro punto de la compatibilidad por ejemplo operar en la blogging de solana tiene costos muy bajos pero de qué nos sirve esto si muy poca gente acepta determinado token emitido bajo el estándar de solana en cambio las redes de terium o vaina son muchísimo más aceptadas por otras aplicaciones la verdad es que depende así llegamos al final de este vídeo seguramente tengas muchas más preguntas y se te llenó de dudas la oale los invitamos a que nos escriban en los comentarios y con gusto le respondemos en el próximo vídeo aparte al algoritmo de youtube le encanta que participen así que no se olviden de like gracias recuerda que este es un vídeo introductorio en ripio queremos que entiendas cómo funcionan las redes bloques que la próxima vez operes de la manera que vos más quieras sin marearte con números y tecnicismos hay mucha data pero hay que ir por partes ya vamos a ver cómo se resguardan al blogging para ser seguras protocolos de gobernanza bridge y plataforma multi-chain igual si no te aguantas al próximo episodio no te olvides que en nuestro launchpad tener la guía oficial de blogs en el comentario fijado te dejo el link mi nombre es jorman este fue otro episodio de cripto preguntas nos vemos